La primavera ya llegó Déjate llevar Siéntelo Y sal a disfrutar Los ríos y montes cantarán Los días más largos notarás Siente la brisa al pasear Con su perfume natural Ya, ya, ya llegó Y déjate llevar Siéntelo Y sal a disfrutar Ya, ya, ya llegó Y déjate llevar Siéntelo Y sal a disfrutar ¡Suscríbete!